¿Dónde quedó el verano? Mi amor sigue por ti viviendo Hasta mañana te sabré esperar Dime tú, ¿qué puedo dar? Es que la fuerza de un amor así Sabe triunfar siempre a pesar de todo Hasta mañana te sabré esperar Junto a ti quiero estar Escríbeme y te lo explico Perdóname, te lo suplico Hasta mañana dime Hasta mañana mi amor ¿Dónde quedó nuestro sueño? Aquel que se escapó ¿Dónde se fue? Yo no lo sé Si aún mi amor sigue por ti viviendo Hasta mañana te sabré esperar Dime tú, el lugar Es que la fuerza de un amor así Sabe triunfar siempre a pesar de todo Hasta mañana te sabré esperar Junto a ti Junto a ti quiero estar Escríbeme y te lo explica Perdóname, te lo suplico Hasta mañana dime Hasta mañana mi amor Hasta mañana mi amor Escríbete y activa la campana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!